En este vídeo vamos a hablar de la última maravilla de Messi y Mbappé en el PSG, de una mala noticia sobre Neymar y del posible fichaje de Zinedine Zidane por los parisinos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! ¡Vamos sin más dilación! ¡A analizar la primera noticia y vamos a hablar de la última maravilla de Messi y Mbappé en el PSG! Un doblete de Kylian Mbappé que propició la llegada a los 100 tantos desde que está en el PSG y una asistencia de Lionel Messi facilitaron la victoria ante el Mónaco por 2-0 que dispara en la clasificación de la Likuno a conjunto de Mauricio Pochettino tras dos partidos sin vencer. El cuadro parisino aventaja ya al segundo, ahora el Olympique de Marsella en 13 puntos tras 18 jornadas jugadas de las que ha ganado 14. Ante el cuadro Monegasco que el PSG afrontó con Mbappé, Messi y Di María como terna de ataque resolvió el compromiso en la primera parte, el primer tanto llegó en el minuto 10. Cuando Gibril Xilibe desequilibró a Di María dentro del área, la acción necesitó del VAR y terminó en penalti que transformó a Mbappé. La ventaja pudo ser más amplia para el equipo local que no agrandó el marcador hasta poco antes del descanso. Cuando en un contraataque, Messi arrastró a dos defensores y cedió el balón a Mbappé que solo no falló ante Alexander Newell. El choque decayó en la segunda parte en lo que cualquiera pudo anotar, pero el triunfo no se le escapó al PSG que cada semana agiganta su ventaja en el liderato y se acerca a la consecución del título. Y es que la jugada de Messi fue genial porque atrajo a toda la defensa del Mónaco y dejó solo a Mbappé al que asistió y marcó el gol. Vamos ahora a hablar del nuevo parte médico sobre la lesión de Neymar. El defensa central español del PSG Sergio Ramos volvió a ser baja en la convocatoria del equipo para el enfrentamiento ante el Mónaco de partido de liga. El escrito actualiza además la situación de Neymar. Aún le quedan entre 6 y 8 semanas de baja. El parte médico del club señala que el exjugador del Real Madrid, que solo ha jugado un partido con su nuevo equipo, continúa su preparación individual y colectiva estos próximos días con el objetivo de integrarse en el grupo la semana próxima. Esperemos que la evolución sea buena y pueda estar con el equipo antes de que acabe el año, así lo dijo su técnico Mauricio Pochettino en la rueda de prensa previo al partido. Ramos de 35 años llegó el pasado verano al PSG, pero una serie de lesiones fueron retrasando su debut, que se produjo finalmente el pasado 28 de noviembre contra el San Etienne. Tras ese duelo el club aseguró que el defensa sufría una fatiga muscular que volvió a alejarle del trabajo colectivo. Tampoco estuvo ante el Mónaco Neymar, que prosigue su recuperación, ni el defensa Presnel Quimpeche, que sufre dolores abdominales. A propósito del brasileño, la entidad indicó que se está recuperando en un centro de Oredo y que no volverá hasta dentro de entre 6 y 8 semanas. Vamos a hablar ahora del banquillo del PSG y es que Zidane está ganando papeletas para llegar muy pronto al conjunto parisino. Mauricio Pochettino está viviendo una temporada de todo menos tranquila. Pese a disponer de una de las mejores plantillas en la historia del PSG, el club no consigue estar a la altura de los objetivos fijados para la presente campaña, al margen de otros asuntos como la renovación de Kylian Mbappé o las constantes lesiones que afectan al equipo. En medio de toda la tormenta figura otro asunto pendiente de ser resuelto, el futuro del banquillo. Según señaló Marca, podría haber novedades en el cargo en los próximos días, al mismo tiempo que el nombre de Zidane resuena cada vez con más fuerza. En el Parque de los Príncipes, Leonardo desmintió las posibles reuniones con el exentrenador de Real Madrid, aunque los rumores siguen creciendo. Además, Pochettino perdió crédito en el momento que comenzó a sonar como futuro técnico del Manchester United, algo que el propio argentino habría tanteado en su momento, consciente del ambiente de crispación en París. Por otro lado, medios como el Equip señalaron un posible descontento de Leo Messi con el esquema actual del PSG, lo que podría favorecer la salida de su compatriota de su cargo al mando del equipo. Todos estos condicionantes alimentan las especulaciones a la espera de conocer cuál será el desenlace. Y vamos a hablar ahora de unas declaraciones de Thierry Henry sobre el futuro de Kylian Mbappé. Se acerca el 1 de enero y con ello la posibilidad de que todos los futbolistas que acaban contacto en 2022 puedan negociar con cualquier equipo. Es el caso de Kylian Mbappé y el Real Madrid. El delantero está siendo el mejor futbolista del PSG y ante el Mónaco este domingo lo volvía a demostrar. Ello ha provocado que Thierry Henry se rindiese de nuevo a sus pies a la vez que mandó un mensaje al PSG. Lo dijo así, debería haberse resuelto hace dos años, creo que si hace dos años se hubieran sentado con Mbappé para decirle, este va a ser tu equipo, vamos a construir el equipo a tu alrededor, serás tú el jefe. Pero ahora realmente tiene su destino en sus manos, confesó el ex futbolista en Amazon Prime Video. Indicó Enrique ahora Mbappé podrá firmar donde quiera, pero esto debería haberse solucionado hace mucho tiempo, añadió el exjugador del Mónaco y ahora analista en la televisión. Lo cierto es que el PSG está con las manos atadas ante la decisión que toma Mbappé. Será a partir del 1 de enero cuando pueda decidir su destino para la temporada 21-22. Vamos a hablar ahora del detalle que ha tenido Achraf con Mauricio Pochettino. Al PSG le falta contundencia en la zaga, eso se desprende de los últimos encuentros que ha disputado el cuadro galo. Achraf no se sentiría del todo cómodo en el papel que tiene ahora mismo en el equipo, asegura el diario El Equip. Eso le habría llevado a pedirle a Mauricio Pochettino que varíe su esquema. Según el rotativo galo, Achraf le habría sugerido que alinee a tres centrales. De esta forma tendría un papel algo más ofensivo, similar al que tenía en el Inter y que también le fue al marroquí. Sin embargo, aunque quisiera, Pochettino no va a poder hacerle caso, al menos de momento. Y es que a la baja de Ramos se suma también la de Kimpeche, con un dolor abdominal. Va a tenerlo verdaderamente difícil a la hora de formar una zaga el argentino durante estos partidos. Por tanto, este es el lujo que se tomó Achraf recomendando directamente a su entrenador el esquema de juego. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias sobre la actualidad del Paris Saint Germain. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!